¿Cómo podemos proceder entonces con la cartilla de vacunación habitual con los chicos? ¿Hay que seguir con la cartilla habitual? ¿Qué pasa con la gente, con los antivacunas, con todo este tema ahora? ¿Qué les dirías? Sí, digamos, acá es importante que ya no existe más el tema de antivacunas, ¿no? Con todo esto, esto se vio que es un virus que por no tener vacuna, mirá lo que está causando, ¿no? Así que es como que han desaparecido los antivacunas. Los chicos tienen que vacunarse con las vacunas de calendario, pueden hacerlo ahora, pueden ir a los vacunatorios privados o a los vacunatorios públicos, que en este momento no hay tanta gente. ¿Por qué? Porque esto va a durar varios meses y en estos meses, si no se vacunan ahora, por ahí se atrasan demasiado. Y la vacuna contra la gripe, en los chicos hay que aplicarla desde los seis meses a los dos años, pero cualquier persona que quiera darse la vacuna contra la gripe, por más que el gobierno no la cura, porque no está entre estos seis meses a dos años, se la puede dar igual. Lo mismo que la vacuna de la neumonía, que también está en el calendario, y ahí es clave en los mayores de 65 años que se vacunen contra la gripe y contra la neumonía. Contra las dos vacunas, ya que eso causa en Argentina muchas muertes por año.